Comunidad Chile y Uruguay elaboran proyectos energéticos Chile y Uruguay desarrollan cuatro proyectos piloto energéticos a escala local a partir de un acuerdo de cooperación titulado Chile-Uruguay Comuna Energética y Acción Climática Local. En un comunicado se explica que la empresa adjudicada para prestar el servicio fue Urrejola Ingenieros, junto con Arquitectos Green, experta en capacitación de cultura y eficiencia energética, así como la empresa uruguaya M2G Soluciones. Según Elías Urrejola, de la primera de las empresas mencionadas, la iniciativa nos permitirá traer la energía solar y la eficiencia energética a las comunas y a cada uno de los vecinos en Chile como Uruguay para que comencemos a entender cómo podemos aportar al cambio climático y reducir nuestra huella de carbono. Por su parte, el gerente general de M2G Soluciones, Marcelo Mula, dijo que para nosotros es un placer poder colaborar con este proyecto de eficiencia y montar dos plantas en Uruguay. Y creemos que es muy importante este acuerdo de colaboración entre Chile y Uruguay. Esperamos que sea una experiencia exitosa y que se replique en diversas comunidades. Los beneficiarios de este proyecto son en Uruguay, la Casa del Mar, la Comuna de La Paloma, la Escuela Rural número 128 La Palmita y la Comuna de La Atlántida. Mientras que en Chile, las comunidades beneficiadas serán la Escuela Magno Chico de la Comuna de Temuco y el Centro Educacional Ambiental de la Comuna de Conchali.